Este lunes en La Voz Uruguay. Los participantes de cada team se van a enfrentar en parejas. ¡Que comience la batalla! Hoy, ¿en qué me metieron? Dios mío. Dieron un show maravilloso y la gente que está viendo este programa debe estar muy feliz y a todos los escuchan. ¡Ese! ¿Vale a usted? No voy a decir, no. ¿Qué manera de interpretar y qué manera de decir? Agarré este trabajo nada más que por aquí. Para volver a sufrir la lucha. ¡Qué malo, qué malo! Para disfrutar del sufrimiento que no. La Voz Uruguay. Me quedé muy emocionado y estuve pensando en hacer esto. Este lunes, al término de subrayado, en el 10, el canal uruguayo.